Héctor Suárez no solo fue comediante sino un actor completo que podía transmitir cualquier emoción tanto en teatro, televisión o cine. Este 2 de junio amanecimos con la lamentable noticia de que el primer actor Héctor Suárez había fallecido. Fue su hijo Héctor Suárez Gómez quien a nombre de su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en sus redes sociales, el cual pidió respeto para el duelo que enfrentan. Las reacciones no se hicieron esperar para enviar las condolencias a esposa, hijos y nietos de don Héctor. Tanto el público como los compañeros del medio artístico que escribieron sentidas palabras para despedirlos, algunos incluso llamándole maestro por las oportunidades y enseñanzas que recibieron a su lado. No queremos dejar de recordar al actor, quien no solo fue un gran comediante sino un histrión completo, capaz de interpretar cualquier papel y transmitir esas emociones, lo mismo dramáticas que simpáticas. Héctor Suárez hizo de la risa, de la sátira, un excelente medio para las críticas social y política, de acuerdo a cada momento que le fue tocando vivir, siempre con valentía, por lo que hoy recordamos algunos de sus personajes más entrañables en cualquier foro o pantalla que los presentó. El Tirantes, Lagunilla, Mi Barrio 1 y 2. Si bien participó en varias decenas de películas mexicanas, esta es una de las más recordadas, en la que el actor dio vida a un joven vendedor de ropa en el mercado de Lagunilla en la Ciudad de México, mal visto por la mamá de su novia, interpretada por Leticia Perdigón. Tránsito, el mil uso. Tránsito es un campesino que deja a su pueblo para buscar fortuna en la Ciudad de México. Aunque él mismo no conoce sus apellidos, por necesidades de trámites le asignaron el Pérez para completarlo. Es un espejo de lo que vive la gente que llega del campo creyendo que en la gran ciudad encontrará una mejor oportunidad de vida, y se enfrenta al rechazo, maltrato, discriminación y clasismo de la gente. Tránsito se convierte en el mil uso debido a todos los oficios que se desempeñará para sobrevivir. Desde albañil, limpia vidrios o vendedor de drogas, sin saberlo, pues cree que solo vende flores. El No Hay. El programa ¿Qué nos pasa? fue una gran ventana para las creaciones de Don Héctor. Personajes que a través de la parodia retrataban a la gente que podían encontrar en la calle, que muchas veces no aportaban nada positivo a la sociedad. El No Hay es un trabajador de todo y de nada que muestra una actitud hepática en cualquier empleo que obtenga, creando el disgusto de los clientes por su falta de atención. El Flanagan. Queremos Rock. ¿Quién no se acuerda de esta memorable frase? De este personaje, punk y anarquita, que además podrían bailar hasta como Michael Jackson. Este refleja a la gente que arrastrada por la moda se enfrenta a la sociedad tradicional para tratar de cambiar su forma de pensar. Doña Zoila. La madre abnegada, sufrida y de alta alcurnia que trata de mantener a sus hijos dominados a través de chantajes. Es esclava de su apariencia física, por lo que recurre constantemente a la cirugía para tratar de evitar perder la juventud. El Tramafat era el ataque de nervios con el que llamaba la atención cuando los hijos se le salían del huacal. Tomás. El inocente niño costeño que suele hablar sin tapujos para dirigirse a los adultos, haciendo subir las temperaturas por las interpretaciones de doble sentido que tenían sus palabras, aunque también tuvieron un sentido literal. El negro es puro y blanco. La negra es la cochambrosa. Era la frase con la que acusaba a la mamá o tía que lo acompañaba. Martín, Martina, la señora presidenta. En el 2018 llegó al teatro para interpretar un personaje que por muchos años hiciera suyo Gonzalo Vega y que tras el fallecimiento del actor, el productor decidiera volver a montar la obra La señora presidenta. Para ello buscó un actor que no solo diera el ancho en la interpretación de los mellizos Martín y Martina, sino que no dejara lugar a comparaciones con su predecesor. Don Lauro Márquez. Mentada de madre. Esta fue la última película en la que actuó Suárez. En ella da vida a Don Lauro, un acaudalado hacendado que reúne a sus hijos para anunciarle que va a fallecer pronto y ponerle ciertas condiciones condiciones para recibir su lujosa herencia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!